muy buenas amigos voy a enseñaros la forma más simple que encontrado de revocar un contrato a través de una wallet no tenemos ni que utilizar herramientas externas ni nada de eso para eso sólo necesitamos la wallet rabi la tenemos aquí si no la conocéis hay un par de vídeos más en el canal yo os recomiendo que le echéis un vistazo el primero tiene la forma de instalar y todo y fijaos lo simple que sería imaginaos que estamos en kitswap y hemos intercambiado o vamos a intercambiar usdt por un toque en cualquiera imaginaos que es ads vale la primera vez que lo hacemos como sabéis siempre tenemos que aprobar ese contrato estos son los contratos que luego tienen acceso a nuestra wallet y son a través de los cuales nos pueden robar entonces yo lo voy a probar y luego lo voy a revocar para que veáis lo simple que es vamos a probar voy a pagar firmamos y una vez que esto esté aprobado yo ya podría comprar este token de acuerdo me aparecerá la opción de swap ya se ha completado al parecer la transacción vamos a esperar un poquito a que se tramite vamos a ver lo en la blog chain vamos a ver en explorador todavía no se han cargado los datos hoy está un poquito más lenta la red de polio en la verdad está un poquito más saturada y eso es buen síntoma incluso bueno ya se ha aprobado como veis aquí transacción la acción que hemos hecho es aprobar usdt para tradear y le hemos dado permisos infinitos de acuerdo qué quiere decir eso que ahora mismo que swap si alguien hackea este exchange podría acceder a todos los usdt que tenemos para que tengáis una idea de el alcance bueno veis que ya me dejaría hacer el swap ya tengo aprobado el contrato ya puedo hacer el cambio mirad lo simple que es revocar esa acción de acuerdo vamos a venirnos aquí a la wallet vamos a venir a seguridad toquen aprobados y veis que tengo aquí el usdt vamos a pinchar aquí y le vamos a decir que quiero declinar que quiero cancelar que quiero revocar ese contrato voy a firmar vamos a esperar a que la transacción se complete igual ahora mismo se está completando aquí lo tenéis y una vez que esté completa vamos a revisar que todo haya funcionado bien estoy dejando el vídeo para que veáis el proceso lo rápido que es entre comillas vamos por tres minutos y medio veis aquí transacción acción revocar usdt vale para tradear en kitswap entonces ya a través de kitswap no podríamos utilizar usdt de todas formas vamos a venirnos aquí a la wallet vamos a revisar que en la security aquí no nos aparece veis que ya no aparece ese contrato eso quiere decir que ya no tenemos conexión con ese contrato y ese contrato no puede interactuar con nuestra wallet perfecto y por último nos vamos a venir aquí vamos a actualizar la página vamos a intentar hacer la misma operación usdt con ads máximo a ver si termina de cargar ahora nos dice que no hay cantidad suficiente sólo está cargando datos que hay veces que que tarda más vamos a ver vamos a probar con otro token para ver veis es por el por el swap de x swap que hay veces que no carga vamos a actualizar vamos a usdt vamos a seleccionar ads vamos a darle máximo y bueno pueden pasar dos cosas que al revocar el contrato todavía no se ha actualizado la información en la blockchain y por eso no nos permite hacer este cambio y como es el de usdt en cualquiera nos va a pasar vamos a vamos a darle tiempo imaginaos que quiero cambiar los matic veis también es ahora mismo nos está fallando kirkswap realmente vamos a actualizar de nuevo vamos a esperar un poco vamos a cambiar usdt vamos a seleccionar el token a de este más que nada para repetir la misma acción y veis que de nuevo tendría que aprobar el contrato es decir yo he revocado ese contrato y ya quiso no tiene acceso a los tokens usdt de mi wallet bueno pues así de simple vale aunque hemos tenido algún problemita con que su app no es por la wallet es revocar un contrato desde la wallet rabbi nos vamos a security y desde ahí lo revocamos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo chao